Vengo aquí con mi hermana guapísima, Natalia, pues a celebrar y pues a apoyar a mi gran amigo Kike Santander. La verdad es que es un placer estar aquí y pues a pasarla bien aquí en Las Vegas. Ha sido una experiencia increíble. La verdad es que él es un maestro y el haber podido componer con él es un honor para mí y pues espero que la canción que compusimos que se llama Out of Tears salga pronto en las series americanas donde estoy saliendo. I think that BMI is an essential part in an artist's team. First of all, they're like a family. They're amazing. They're really nice. They're a lot of fun. But as an artist, you know, it's really important to be backed up with the right people. And BMI is definitely that right piece.